Me voy a permitir dar a conocer el caso positivo de una paciente a coronavirus que surgió el día de ayer, que tuvimos notificación, que ayer mismo pudimos movilizarnos en torno a las pruebas. Se hizo una prueba de laboratorio positiva, que resultó positiva en nuestro laboratorio, que es de primer nivel. Y también me la mandamos a confirmar el día de ayer mismo, anoche mismo, y hoy nos confirman la positividad. Es la tarde de un domingo 2 de marzo, pero de 2020, cuando la Secretaría de Salud de Chiapas confirmó el primer caso positivo a COVID-19 en el estado. Femenino de 18 años de edad, quien vivía y estaba estudiando en Milán, en Italia. Y estaba ya con una compañera que también es positiva en Torreón, Coahuila, y que ahorita está allá justo en su estado. Y que estaban viviendo y estudiando en una escuela. Esa escuela, por la magnitud del contagio que se está dando en ese país, decidió cerrar momentáneamente, para tener una cuarentena libre, la escuela de problemas, de contagios. Y sus padres deciden traerla acá a Chiapas. Esta niña había venido en vacaciones la vez pasada en diciembre, se regresó a seguir estudiando. Y hoy se regresa justo porque fue la escuela de signas cerrar para poder hacer un periodo de receso mientras pasa un poco el problema que tiene este país. Ante el anuncio, la población estaba incrédula. Eran más los que se resistían a reconocer la existencia de la enfermedad. En redes sociales arremetían contra la paciente infectada. No había empatía y se visibilizaba la falta de entendimiento. En aquella conferencia, aún sin cubrebocas ni sana distancia, en un espacio reducido, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, daba detalles del contagio, desestimando la magnitud de los alcances de la enfermedad. Pudimos detectar este caso justo en la fase en que no nos va a producir mayor problema, si lo pensamos nosotros, porque el día de ayer nos dimos a la tarea de poder investigar el caso. El caso está sumamente asintomático, no representa mayor problema en contagio, porque sus 14 contactos también hemos ido a identificarlos, a investigarlos, y todos están asintomáticos, incluyendo la paciente que está en su domicilio, de manera permanentemente vigilada por nosotros. Presumía entonces un sistema de salud estatal de altura, listo para hacer frente al COVID-19. Tenemos, bueno, nosotros en Chiapas tenemos un sistema de salud robusto, fortalecido, y que desde que empezó el problema del 31 de diciembre, para ser específicos, primero de enero de este año, que empezamos a escuchar sobre esta enfermedad, nosotros fuimos robusteciendo nuestro sistema de salud. ¿En qué aspecto? En el aspecto de tener todo preparado para las fases en que esta enfermedad ataca a la población. Hasta este miércoles 2 de marzo de 2022, Chiapas acumula 29.795 casos y 1.082 muertes. Seguramente, ya no hay nadie que desconozca la existencia del virus. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.